Con el fondo de la música de la Amazonía, se entra en una serie de instrumentación propia de los indígenas que habitan inclusive hoy en día en la Amazonía. Con eso empezamos hoy nuestra clase correspondiente a esos años 30, en los cuales hubo grandes cambios en la sociedad colombiana y latinoamericana para el caso de los conflictos territoriales. Y esos conflictos territoriales son los que nos van a traer un poco a esta clase particular. Pongámonos un poquito en contexto. En octubre de 1929, ya sabías, estalla la caída de Wall Street. Con ello, Colombia y América Latina se había evocado un proceso de crisis, particularmente Colombia que era el país que más negociaba bonos de deuda, con los cuales se construyó gran parte de los puertos fluviales, marítimos y algunas autopistas de este país en los años 20, con bonos de deuda, cuando entendíamos que los recursos públicos eran recursos sagrados. Y en ese paso, hacia 1930, el periodo conservador termina y empieza el periodo denominado como el periodo liberal. Comienza en 1930 con el presidente Enrique Ulay Herrera. Pero el presidente Enrique Ulay Herrera se había abocado a un conflicto militar que después de la guerra de los mil días no había tenido tanta importancia en el panorama nacional. Y hacer la retrospectiva de este conflicto es hacer la retrospectiva de cómo se generó el país económicamente, inclusive. Y cómo se manejaban los conflictos en la Amazonía y entre los países vindantes. En 1802, un señor enviado por la Comuna Española, Francisco Reón, hace, digamos, el paseo por toda la Amazonía. En esa época, pues, imagínense ustedes lo inabordable que era meterse a la selva. Y él reconoce que toda esa parte de la Amazonía, el sur de lo que es hoy en día la Amazonía colombiana y parte de lo que es la Amazonía ecuatoriana, pertenecía al Virgenato de Nueva Granada. Ahora, cuando empieza a formarse la Gran Colombia, participado por Bolívar en 1819 en Angostia y después ratificado con el Congreso en 1821 en Cúcuta, no se tocó mucho ese tema de los dimítrofes con los países vecinos, porque participaban de la Gran Colombia. Pero lo que sí se había dicho, tanto en Angostura como en el Congreso de Cúcuta, era que los límites se iban a regir por el iutis pusidei iuris, es decir, los que la corona española había fijado antes de 1810 cuando empezaron los grandes movimientos independentistas de América. Y solamente entre 1828 y 1829, cuando Perú ya estaba en plan de retirarse de la Gran Colombia, reclama, digamos, esa Amazonía y encuentra como presidente a Bolívar quien genera un conflicto de defensa político y militar para defender ese territorio que pertenecía a lo que quedaba de la Gran Colombia. Fueron pasando los años, o sea, una serie de conflictos donde por parte de Perú no se reconoce esa división del título el dimítrofes demarcado en 1812 y de Colombia que hace ver que jamás retiró sus derechos sobre hechos territorios. son muchas las historias detrás, digamos, de este proceso pero lo que sí puedo ver y yo espero que ustedes entiendan es que la Amazonía con el tiempo y sobre todo a final del siglo XIX se convirtió en un centro de los commodities que en su momento iban a manejar la economía de la Amazonía, de Colombia y del mundo. Entonces para nombrarles algunos que ustedes me han escuchado que hace de especies la quina se producía de una manera espontánea y grande en la Amazonía las maderas, los grandes maderos imaginen ustedes árboles de 300, 400 años las minas de oro el petróleo en esa época pues como que estaba en ese proceso de descubrimiento pero había un commodity que en particular empezó a brotar y era desde el árbol del látex el árbol del látex que hay muchas especies de esos sueltan unas goticas blancas y esas goticas blancas bajo un proceso de vulcanización que descubrió Goodyear unos años atrás casi cuatro décadas atrás da pie para que el caucho surja como materia prima y sea el gran commodity que despega el Amazonas desde el Amazonas colombiano y peruano y ecuatoriano hasta las ciudades de Belén y sobre todo de Manaos en Brasil que fueron las grandes beneficiadas de estos descubrimientos en ese proceso entra Julio César Arana que con la familia Arana crea lo que se denomina precisamente la empresa de cauchos de los Arana creada en 1907 la Peruvian Amazon Rubber Company y que va a manejar toda esa Amazonía y que el gobierno peruano va a encontrar como un soporte político, militar, informal para respaldar sus intereses sobre la Amazonía sin embargo yo con paréntesis Luis Arana fue acusado después por violación y maltrato de la población indígena de aniquilación de esclavismo de la misma desafortunadamente este caso estaba en el gobierno inglés llega la primera guerra mundial y pues el señor sale avante de hecho fue congresista parlamentario gobernador etcétera y los intereses eran muy grandes alrededor de estos como entes de ahí que debamos entender que este conflicto que rápidamente voy a entrar a especificar tenía un interés de tipo económico político en 1922 se firma el famoso acuerdo de San Juan de Lozano y en ese acuerdo se determina los límites que reconocen el yutipus y ayes yuris estando como presidente el señor Leguía en Perú quien con el apoyo de Colombia en los conflictos que tenía con Ecuador y el Chile reconoce ese acuerdo reconoce los límites de Colombia sin embargo el gran error fue que durante 5 años se escondió a este tratado y después al abrirse digamos pues genera una gran polémica dentro de Perú porque se acusa al presidente de la idea de haber regalado esos territorios peruanos eso queda mal arreglado eso queda mal difundido para Colombia era claro para Perú no era claro y es así como el 1 de septiembre de 1932 48 ciudadanos peruanos en causa de ingenieros y militares de mediano rango se toman a Leticia y sanaban de la peruana se detienen las autoridades nacionales los expulsan de Leticia y eso pues genera el conflicto armado que pues generó un movimiento nacionalista por los intereses colombianos y porque había un reconocimiento de lo que estaba sucediendo tanto así que las mujeres aquí en Bogotá las esposas las abuelas donaron todas sus joyas para que podamos comprar algunos barcos porque no teníamos ni siquiera navieras para meterlos por el río Putumayo adentro y algunos aviones porque no teníamos ni siquiera aviación en Colombia gracias a este proceso finalmente en 1933 el 30 de abril se reconoce este digamos este estado político de Colombia sobre este territorio bajo un hecho un poco incidental y triste que fue el asesinato del presidente Miguel Sánchez que era en ese momento el presidente y que fue digamos cambiado de hecho por el general que en ese momento era muy amigo digamos de la ciudadanía colombiana el general Benavides Oscar Benavides y eso termina que el 25 de junio del 33 se retiren las tropas peruanas de la ocupación y un año después se firme el protocolo de río con lo cual se da reconocimiento al territorio colombiano sobre la Amazonía colombiana Colombia devuelve una isla la isla de Chabaco y una guarnición que había tomado en esta parte del conflicto dejamos esta parte acá y seguiremos con ese tema de Enrico Laya 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 de Enrico Laya